La masa del satélite de Morelos 1 es de 512 kilogramos y su órbita media es de 2.25 por 10 a las 5 kilómetros. ¿Cuál es la magnitud de su energía de enlace? Nuestros datos son, masa es igual a 512 kilómetros. La órbita media me imagino que debe ser su distancia, su radio, distancia, 2.25 por 10 a las 5 kilómetros. ¿Energia de enlace? No sabes. Recordemos que esto se mide en metros, así que 2.25 por 10 a las 5 kilómetros por 1.000, 225 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego, vamos a ver la fórmula de energía de enlace. Que es igual a menos G más A1 por más A2 entre radio entre 2. Ay, disculpen. Entonces así va a la menos La constante de gravedad 6.67 A la menos 11 Por masa 1 Que es la masa del satélite Ahora aquí lo creo La masa de la tierra 5.9 A la 24 La 7 ya no me cojo Está entre el radio Que es 2.25 Por 10 a la 5 Entre 2 Va a ser igual Multiplicamos todos estos valores Ahora que este es 27